... ¿Cómo está todo el mundo que está presente en esta plaza? En defensa de nuestra jefatura, de la jefa que... de Cristina Fernández de Kirchner frente a la agresión de este personaje que no sabemos quién es todavía ni a quién sirve, cosa que nos estamos preguntando pero además he tenido de alguna manera dentro de la angustia que estamos viviendo la alegría de ver cómo el peronismo vuelve a unirse a través de las grandes causas de la Argentina y detrás de una jefatura que creo que ya nadie discute cuando éramos muy pocos, hace algunos años atrás que decíamos Cristina la jefa, hoy en día sin lugar a dudas el reconocimiento es pleno por parte de todas las fuerzas del peronismo algunos por conveniencia quizá, no importa no importa, no importa así que bueno, estamos acá para eso digamos, junto con todos los compañeros de todos los agrupamientos que como decía Néstor Kirchner, que florezcan mil flores creo que hay mil flores que son de distinto color de distinto olfato, de distinto perfume pero pertenecemos a la misma flora, digamos